Venga, vamos a ver los alambres, mirad Esto es alambre de un milímetro, ¿vale? Luego está el de medio milímetro, que también tengo Y lo uso, sobre todo lo usaba para tensores, pero se parte muy fácil Y para lo único que se usa y va bien, es para alambrar las ramas de los juníperos Los brotes y tal, para colocarlo todo muy bien en el sitio ¿Vale? Pero si no, la verdad es que este se usa solo en ramas finas y cosas así ¿De acuerdo? Para pinos y tal, también, si las ramas son finitas, también vale Luego está este de aquí, que sería la medida siguiente Que creo que es uno y medio, ¿vale? Aquí lo tenéis, este ya se usa más, más normal Este creo que es el de dos Lo mismo, bueno, yo diría que sí, que estoy acertando, ¿eh? Es uno, uno y medio, dos, ¿vale? Ya podéis ver que es un pelín más gordo que el otro Pero no mucho, ¿vale? Mirad, aquí se ve ¿Vale? No cambia mucho, pero se nota Y luego este Que es el siguiente, que es más gordo Que yo diría que este es A ver Uno, uno y medio, dos Sí, dos y medio Igual este es tres ya, no sé No, yo para mí que no Y este tres Este sí que ya se ve que es más gordo, ¿veis? Se nota, ¿eh? No sé en el teléfono, pero Sí, 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 sí se ve Se notan los tamaños, ¿verdad? Este ya mueve ramas serias, ¿de acuerdo? Y bueno, luego está cuatro O sea, tres y medio Cuatro, cinco, seis Hasta seis milímetros Se puede usar en En árboles gordos, ¿vale? Por ejemplo Mirad, este de aquí ¿Veis? Por ejemplo, este pino Que tiene aquí una Le dimos una curva Que no tenía Una curva importante O para bajar ramas de estas así O esta en su día También se bajó con Con ese alambre, ¿vale? Nos tenemos que ir a estos grosores De cuatro, cinco, seis Sin miedo, ¿vale? Pero para lo demás no Venga, vamos allá Y luego también El que estoy usando mucho ahora Es este que es galvanizado Mirad Este es de los chinos Alambre galvanizado Número dos Pero no son dos milímetros, ¿vale? Es Yo no sé si es un Yo diría que es medio milímetro Porque este que es de uno ¿Veis que es más gordo? No es solo el color Sino que es más gordo, ¿vale? Entonces si no es medio milímetro Poco le falta Pero este me va muy bien Para hacer tensores Sale barato, ¿vale? Y esto aguanta lo que le eches Lo puedes retorcer Lo que quieras Que no se parte así como así ¿Vale? Iría bien de cobre Iría mejor Porque es más maleable Este es más duro Cuesta más manejarlo Pero es muchísimo más barato Entonces de momento Para los tensores Este me viene genial ¿Vale? Alambre galvanizado Que no se oxida tampoco Así como así Aguanta la hostia ¿Vale? Así que nada Se lo dejo por ahí Que en este caso Esto no va a hacer falta Y vamos al lío Venga Vamos allá A ver Otro detalle A la hora de escoger El calibre del alambre ¿Vale? Eso siempre es un dilema, ¿no? Y siempre se pregunta ¿Cómo sé qué calibre Tengo que coger? Se dice mucho Que podemos coger Un trozo de alambre ¿Vale? Y si baja la rama Es el calibre correcto Mirad Este es el de un milímetro Y este ¿Veis? Si le doy así Mueve Lo que es la parte verde Esta Los brotes nuevos Sí que los enderezaría Pero si me voy aquí Al siguiente tallo Ya No muevo Nada Ya por no hablar De irme aquí ¿Vale? Entonces Este calibre de un milímetro Solo me valdría Para alambrar Este trocito Y poner Los mochitos estos En su sitio Los brotes estos En su sitio Y ya está No me valdría para nada más Tenemos esta rama de aquí Esto de aquí Es brote verde Y bueno Como podéis ver No es muy gruesa la rama Pero sí que aquí Pues ya empieza a estar más dura ¿No? Vamos a probar Con un trozo así Cogeis el trozo ¿Vale? Y A lo verde Piun, 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 piun Perfecto El trozo este verde ¿Veis hasta donde lo mueve? Hasta el trozo ese gordo ¿No? Pues Aquí ya le cuesta Y aquí ya no lo muevo Claro Entonces ¿Qué pasa? ¿Que este alambre no me vale para alambrar este trozo? Fijaros Es más gordo Casi Es igual de gordo el alambre que la rama O sea que es excesivo para esta rama Pero si es que no la mueve No, es que no la va a mover ¿Vale? Si esto es cuando es así tan cerca del tronco Es mucho más difícil moverlo ¿Vale? Que por ejemplo Esta que está aquí Que es más gruesa Pero Que sí que me la va a mover ¿Vale? Aunque bueno Ahí le va a costar Pero No podemos irnos alambre más gordo para esto Que no lo mueve bien Cogemos Y le metemos un tensor Pues a un yin O a donde sea Y lo Y lo bajamos donde queramos Lo que no podemos meter es Un alambre más gordo que la rama Por el hecho de decir Hostia Es que he probado aquí Y no me lo mueve No No, no Tenemos que ser un poquito acordes ¿Vale? Y si estáis empezando Y no lo hacéis por intuición Pues Os aconsejo que probéis Con un tamaño Siempre más fino que la rama Y yo creo que ya la mueve Que no la mueve Le hacemos una mueca Y un tensorcito Ya veremos Luego más recursos Que muchas veces Para alambrarla toda Luego hay que ponerle dos Y con los dos Seguro que sí que la mueves Y si no Pues tensor Y al canto Que queremos alambrar una rama gorda Y la tenemos que bajar Pues a lo mejor Con uno de estos Y un tensor Muchas veces se mueven montañas Se hacen milagros Y si no Pues lo que haremos será Con el alambre más gordo Pues por ejemplo Si queremos mover esta Por lo que sea Dice Mira que esta de aquí Está muy pegada Y la quiero llevar para allá ¿No? Y quiero que el alambre me la mueva Pues ponemos un alambre gordo Y lo cogeremos a esta O lo cogeremos directamente Al tronco O a la rama esta Que tiene al lado O por ejemplo Este sería muy bueno Meterlo aquí En el surco este Ya sabemos que nos va a quedar Muy aguantado Y hacer el trozo este de aquí Pum 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 Y por ejemplo Acabarlo aquí ¿No? Y luego ya Estas dos de aquí Hacerlo con otro alambre O Esta con esta Y luego aquí otro trozo Y estas dos Bueno depende De lo que queramos hacer Ahora veremos Como queda Todo depende de Del trabajo que le queramos hacer Más que de la rama en si ¿Vale? Si yo Esta rama La quiero bajar Que toque el tronco Prácticamente que quede así Para abajo Súper baja Súper caída Tengo que poner un alambre Decente Pero sé que le voy a tener Que meter un tensor Por ejemplo A este yin de aquí ¿Vale? Porque el alambre solo Jamás va a bajar Tanto una rama No lo va a aguantar Se va a ir viniendo Pum 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 Y se va a salir ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta ¿Eh? Otro Siguiente dilema Y siguiente La siguiente parte sería ¿Cuánto trozo de alambre corto Para alambrar esta rama? Lo normal y lo que se suele decir Es que si vas a alambrar Por ejemplo Hasta donde estoy marcando yo Con el alambre Que cuentes el doble de alambre De lo que vas a alambrar ¿Vale? Entonces sería Pues cogemos Y contamos ¿No? Esto hasta aquí Venga Pongo el dedo hasta aquí A ver Este trozo Y sigo Y hasta aquí Y ya está Queda por aquí Pues venga Cortas por aquí Es un trozo de alambre importante ¿Qué va a pasar? Que nos va a sobrar alambre seguramente Tanto por un lado Como por otro ¿Vale? A no ser que tengamos que hacer algo muy raro Que no deberíamos Nos va a sobrar alambre Teniendo en cuenta la medida esta Típica de libros Y de todo ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil Esto Habrá quien lo tira Que no hay que hacerlo Que se trabaja mal Que bueno Hay de todo ¿No? Pero Yo he visto profesionales que lo hacen Y profesionales que te dicen que no lo hagas Así que Esto ya es cada uno Como él trabaje bien Y como le venga bien Y también depende del presupuesto que tengas Si Si no te importa tirar 5 centímetros de alambre en cada rama Oye Para adelante También depende de la prisa que tengas Y del calibre que sea Y tal ¿No? Pero Yo cuando es un alambre Por decir algo Que ya no es barato Cuando es este Si te sobran 5 centímetros Da igual Pero cuando es este Si te sobran 5 centímetros Es esto que tampoco Pero si te sobran 10 o así Ya empieza a dar rabia ¿Vale? Entonces ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil Tenemos un rollo de estos Que tampoco no es que pesen Y no molestan ¿No? Pues pillamos el rollo Y contamos más o menos En vez del doble Contamos la rama Y la mitad más ¿Eh? Yo nunca contaría el doble Bien bien ¿Vale? Mirad Y lo vamos a probar Yo esta la quiero alambrar Por ejemplo Epa Que me faltan manos Hasta aquí Hasta donde toco con el alambre Hasta esta curva ¿Vale? Sería lo suyo Que quede alambrado hasta aquí Contamos Más o menos la rama Hasta aquí Sería este trozo Y la mitad más Pues Una cosa así Mirad ya Lo que sobra de ahí ¿Vale? Venga Ya está Venga Pongo el trípode Y alambramos Sería Esto puesto aquí Y Pam ¿Vale? Y esta por aquí ¿Vale? Otra duda que os va a salir Es por donde lo paso ¿Por arriba? ¿O por abajo? Le pongo el alambre Así por arriba ¿Vale? Y alambro esta Y alambro Esta de aquí Si lo pongo por arriba O por abajo A mí me gusta más por abajo Pero si es un alambre Que tiene que hacer mucha fuerza ¿Vale? Que tenemos que bajar la rama Para abajo ¿Qué va a pasar? Os lo enseño Va a pasar esto ¿Vale? Nosotros tenemos aquí la rama La rama sería mi dedo ¿No? Y entonces vienes Y alambras Y alambra es la otra rama Y esta rama La quiero bajar para abajo Entonces yo cojo las ramas Que he alambrado ¿Vale? Vamos a poner los dos dedos Mejor Siempre dos dedos mejor que uno Dicen Y las bajo para abajo Con el alambre El alambre estaría enrollado Pero bueno Las bajo Y ¿Qué pasa? Que la rama va a hacer un muelle Hacia arriba ¿Vale? Va a tirar hacia aquí ¿Vale? ¿Y qué va a hacer el alambre? Cuando la rama tire de él hacia arriba Espera Vamos a ver mejor Así ¿Vale? Yo enrollo esto aquí Y bajo la rama Está así recta Y yo la he alambrado para bajarla así ¿Qué pasa? Que este muelle va a tirar hacia arriba Y cuando tira hacia arriba ¿Qué pasa? Al tirar hacia arriba Yo tiro de la alambre hacia arriba Si tiro hacia abajo Se levanta Pero si tiro hacia arriba Hace tope aquí ¿Vale? Fijaos en el apoyo ¿Qué pasa? Que toca Apoya Entonces no me va a dejar subir ¿Qué pasaría si lo hiciéramos al revés? Si estuviera así Yo ahora cojo Y bajo la rama Clac, 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 clac ¿Vale? Perfecto Y la rama queda aquí aguantada con el alambre Pero yo ahora la suelto ¿Y qué hace el alambre cuando la rama haga fuerza? Hasta nunca el alambre ¿Vale? No apoya No tiene apoyo para hacer la fuerza ¿De acuerdo? Entonces siempre Que queramos Que la rama Baje para abajo El alambre tiene que ir por arriba Y siempre que la rama Bueno, que esto lo haremos pocas veces Si la rama tiene que subir para arriba El alambre tendría que ir abajo ¿Vale? Para que cuando haga el muelle En la dirección contraria al muelle Para que apoye más ¿Vale? Si el alambre está bien agarrado Si está bien con sus vueltas y tal Esto no se nota O sea Si tú pillas aquí Y coges Y haces aquí Venga Alambro aquí Pam Una ¿Vale? Lo que sea Dos Tres Y si quieres bajar este trozo No hay problema Pero si es lo típico Que al alambrar Le damos solo una vueltecita O hacemos una conexión con dos ramas Dices Venga Lo apoyo aquí Y alambro esta Y esto con media vuelta aquí Ya está Pues no Mirad A la que yo Haga fuerza El alambre se levanta Y si lo hiciera al revés Pues pasaría lo mismo Se levantaría solo ¿Vale? Así que es importante Apoyarlo por arriba O por abajo Siempre tenemos que pensar Dónde va a hacer el muelle La rama Y ponerlo en el lado contrario ¿Vale? Aguantando así Con los suyos Que cojáis el alambre Con dos dedos Le deis una vuelta Como he hecho yo aquí Y una vez que le has dado una vuelta Aguantas con la otra mano Y le das una vuelta a la otra rama Como he hecho yo aquí ¿Vale? Y poco más La verdad Venga Y aquí pues nada Simplemente es darle vueltas Lo suyo es Aguantar aquí Y dar otra vuelta Aguantar Y dar otra vuelta Y así ¿Vale? Venga Y ya estaría Esta rama Ya la tendríamos alambrada ¿Vale? Luego está el tema Del ángulo Este ángulo de aquí Ha quedado genial ¿Vale? Tenemos que ir a buscar 60 grados Olvidado de los 45 Típicos de siempre ¿Vale? 45 sería cruzar la rama Pues si lo podemos alargar un pelín más Aquí me ha quedado más a A 45 que a 60 Pero porque Porque me mandaban un poco las ramas He visto que me venía aquí Y inconscientemente ya lo acorto Historias Bueno Y excusa más mala Luego hablaremos del ángulo ¿Vale? Pero Mirar el alambre que me ha sobrado Mirar el alambre que me ha sobrado He dicho que esta la iba a alambrar hasta aquí ¿Vale? Y me han sobrado nada 3 centímetros Que me vale hasta Hasta aquí Y esta he dicho que le iba a alambrar hasta aquí Huep Hasta aquí Y me han sobrado pues 2 centímetros ¿Vale? Esto lo podemos usar O lo podemos cortar por aquí Y ya está Y luego estas puntas que quedan así Si las queréis aprovechar para Esto por ejemplo Esta rama de aquí No la voy a alambrar Porque no la voy a hacer así fino Y quiero que me empuje un pelín para abajo o algo Pues es cuando entran en juego los alicates ¿Vale? Y con el alicate Va genial Cogerlo así Y le dais una retorcida Hacia el sitio que queráis Ya sé que me hacen falta unos alicates Nuevos O arreglar estos ¿Vale? Pero bueno Lo teníamos así para abajo Y que nos aguante la rama Aquí Y ya está ¿Vale? Que no Pues lo cortamos Pero siempre viene bien un trocito ahí ¿Veis? Y nada El tema de la medida Contando 1,5 Genial ¿Vale? Por norma general Genial Y si no La otra forma que tenéis Ahora os la digo Ahora mismo Ahora mismito Voy volando Voy volando A ver Este rollo me lo quedo Que es el que se ve ¿Vale? Venga La forma de De garrepo extremo Para alambrar Una rama así Sería Esta porque era muy cortita ¿Vale? La de la izquierda Y era muy fácil De predecir Que con un trocito así Un poco más No me iba a sobrar nada Y me iba a quedar bien Y esta con el 1,5 Habéis visto que queda genial Pero si no veis La Yo por ejemplo Las medidas a ojo Se me dan bien ¿Vale? Pues mira Una 100 Una 110 Una 120 Las controlo Perfectamente Pero Que no Que no se os da bien Medir a ojo Y queréis medir una rama Lo que sea Y dices Hostia Gonzalo A mi me es imposible Predecir Cuanto alambre voy a gastar Pues muy fácil También Mirad A ver Lo ponemos aquí Cogemos y nos quedamos Con el rollo en la mano ¿Vale? Y lo ponemos aquí Así A ver Se ve Con el rollo Y dices Mira Pues esto es una Voy a alambrar Toda la rama Con este Lo pongo hasta aquí Y La mitad más Y así con los dedos ¿Vale? Tenemos una Y media Ya está ¿Vale? Y nos quedamos por aquí Con la copla Siempre hay que ir Pinzando con los dedos O hacer una pequeña Doblez Que notemos ¿Veis? Simplemente con esta Pequeña curvita aquí Ya noto donde me he quedado ¿Vale? Y entonces El modo Pues quedarte con el rollo En la mano ¿Vale? Mira Espera ¿Dónde estoy? Aquí Me quedo con el rollo en la mano Voy a la zona Donde quiero Tal y un poquito más Y Con el rollo en la mano Doy una vuelta Para un lado Y otro para el otro Y luego ya Voy sacando alambre ¿Vale? Del rollo Vas sacando Y vas alambrando Y cuando ya lo tengas Cortas Y no desperdicias Nada, nada, nada De alambre Claro Con este rollo Y esta medida Se hace bien Pero con este rollo Y esta medida Pues se hace muy mal Entonces Es preferible cortar Y tirar un trozo Que estaráis sufriendo Con un rollo Que se te deshace O lo que sea Pero para tamaños gordos De verdad Que muchas veces Te ahorra Palmos En cada rama Y te puede venir bien ¿Vale? Vengo Y alambro La rama Que sé Lo que Lo que me va Lo que voy a necesitar Pues esto Y un tercio más O la mitad más Lo que Vayamos apurando Y el resto Lo cojo Y lo alambro Con el rollo Tiras Tiras de Sacas alambre recto Y con el rollo Ahí colgando Más o menos Pues Alambras con el rollo En la mano ¿Es un poco más incómodo? Si y no Depende del árbol Del sitio Y de la faena Que tengamos que hacer Se trabaja un poco peor Con el rollo en la mano Eso sí Eso no lo va a quitar nadie Que nadie se engañe Pero que sepáis Que se puede hacer Que no te lo van a recomendar Venga Para estas dos ramas De aquí Que son un poquito Más gorditas Bajo un calibre Y yo creo Que ya haré Entonces Una Y la mitad más Pues por aquí Luego tenemos que dar Dos vueltas aquí Para llegar a esta Una cosa así Y luego Esto Y la mitad más O sea que con un trocito así Ya hago O debería Vaya Ahora quedaré fatal Y me quedará corto Yo así a ojo Me he quedado corto No sé por qué Me he quedado corto Pero bueno A ver Venga Bueno aquí es que ya le he metido Aquí ya me he ido largo Vale Esta lo pasamos Por al lado De este otro alambre Que hay aquí Que no pise Que no pise Un alambre con otro No se verá un jano ¿No? ¿Quién es el que nos deja ver? Esta No Esta Vale No pisamos un alambre Con el otro Lo pasamos por aquí Venga Si hay brotecitos que queremos Los tenemos que salvar también No los podemos chafar Pues mirad Me ha llegado Incluso me ha sobrado Y el trozo de este Lo meto aquí en la esquina Pam ¿Eh? Ya tenemos Estas dos Ahora faltan estas Que las voy a hacer con el mismo Fijaos que Había contado hasta aquí Y me ha llegado hasta aquí Vale Y eso que aquí También me ha sobrado un trozo Pero no mucho Pero bueno Bien Larguito ¿Eh? Las vueltas largas Se nos van a clavar Mucho menos Que las vueltas cortas ¿Vale? Mirad Lo de los grados Que lo he explicado muy por encima Vamos con los grados Si yo pongo las vueltas Como esta de aquí Bien Pero si lo pongo a 45 grados Que es lo típico que leeréis en los libros Sería esto de aquí ¿Vale? Parece poco Pero Hay diferencia De esto A 45 ¿Vale? Se ve poco Pero la hay ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a 45 grados Estrangulamos mucho más la rama Que si la ponemos así Y lo más fácil Mirad Si tú te coges el dedo Y te lo atas así Como un muelle Te estrangula rápido ¿No? Para moverte Y para todo Probarlo Si tú te atas el dedo Así Venga Si me lo alambro así de largo ¿Veis? Y eso que Sí Bueno Si unos Mirad Contar los 45 grados Sería un poco más Pues esto más o menos Son los 60 Pues yo así hasta Puedo mover el dedo Y tal Y no No me va a estrangular Bueno Es una chorrada Pero todo Todo Para que lo entendáis Pues si alargamos Las vueltas un poquito Mucho mejor ¿Vale? Y más fuerza Hace el alambre También Depende Para qué Bueno Pero vaya Se va a clavar menos Va a aguantar más tiempo puesto ¿Vale? Y quizás no es tan fácil De poner Porque a veces Te encuentras Que te coges más cosas Por sorpresa Porque las vueltas Son un pelín más largas Pero varía muy poco ¿Vale? Si no tenemos que hacer Muchas filigranas Entre medio de ramas Y muchas vueltas Y tal Con prácticamente La medida de la rama Casi casi Queda hecho Esta rama Seguramente Irá fuera Porque están aquí Dos muy juntas Pero bueno Igual la hacemos Esta como dos Y esta como dos Y da el pego Entonces Aquí siempre Lo que encontráis Un dilema Y es el trozo Este De alambre Pues molesta Para poner El siguiente Lo más cómodo Es quitarlo Y si no lo queréis quitar Pues tenemos que ir A pasarlo Por aquí Que no cruce Lo dicho Que si Queremos utilizar El alambre Que ya hay ¿Vale? Que sería ese Pues tenemos que ponerlo Por debajo Como si viniera El mismo alambre Así de arriba Y de seguida A ver ¿Vale? Dices el alambre Viene de allí Pues lo pones así Recto para allá Y de seguida Ves por donde venía ¿Vale? Y Le damos La misma forma Las mismas vueltas Que Que tiene Para que no se pisen Para que no pase uno por el otro ¿Vale? Y aquí Pues lo mismo Esta rama Que tiene un montón De brotecitos Es muy fina Y la verdad Es que este alambre Me he pasado tres pueblos Pero es que esta otra De gordita Y bueno Cuando estéis alambrando Si queréis Cuando sobre Un trozo de alambre Bueno, esperad Que acabamos esta Acabamos por el bolso Aquí yo Si hay hojas En el caso de un tejo Mejor quitarlas Que chafarlas Porque luego se van a quedar Ahí muertas Marrones Secándose feas Y queda Queda muy cutre Queda muy feo Si os sobra un trozo Como aquí Pues lo podéis cortar Por debajo Para que no se vea O simplemente Pues Lo dejamos Y cuando ya estemos Acabando de alambrar Vemos lo que hacemos Con él ¿Vale? A lo mejor Nos sirve luego Para coger una ramita Que está por ahí a medias Y nos ahorramos Poner un alambre entero Aunque sea muy gordo ¿Vale? O si no Pues nada Lo dejamos por aquí Sin cortar Y ahora cuando Coloquemos todas las ramas Pues ya vemos Que hacemos con este trozo ¿Vale? Pero no lo cortéis Al momento Yo creo que Muchas veces Nos saca De una Nos hace un apaño Luego Estas dos Las tendré que alambrar Porque están mirando Para arriba Y ya empiezan a tener Un tamaño Que se descontrola Pero si es verdad Que de aquí A aquí Tendría que alambrar Todo esto Con un alambre fino Que es muy fácil Que se me clave A no ser que lo pongas Muy suave Que también O atar un trozo Pero si es que ya Para eso Si lo vamos a pasar De uno a otro Ya está Lo mismo Lo pasamos Justo por encima Del que teníamos antes Uno por aquí Y el otro Por aquí Sin apretar mucho Porque si se nos clava La liamos parda Hablando en plata Venga Esto por aquí Y por aquí Este de aquí Me ha quedado Algo corto De este lado Pero bueno Vale Venga Este me hubiera gustado Más que hubiera pasado Por debajo En vez de así Por arriba Pero bueno En el sitio que estaba Se me apoya mejor Pero Ahí queda Esta ya En vez de estar Para abajo Pues las podemos poner O sea En vez de estar Para arriba Las podemos ir bajando Un poquito Falta esta de aquí Que la vamos a poner Con esta otra Que tiene al lado Venga Aquí sí que voy a cortar Un trocito Para que no asome Que se quede ahí abajo Y así no me molesta Al que le voy a poner Ahora Que va a ser Venga Lo voy a apoyar En el alambre gordo Es que este alambre Es demasiado gordo Basta Ahí Venga Cuando alambre Así ramas Que son verdes Mejor que quede El alambre Flojo Que fuerte Porque ahora Que apretemos Un pelín más De la cuenta Vale Lo vamos a petar O sea Vamos a Vamos a romper La rama Casi seguro Si queda así Un pelín flojo Oye No pasa nada Vale Y mirad Aquí sí que me ha sobrado Un buen trocito Corto Ya está Esta quizás no haga falta Esta quizás tampoco Pero esta que sale aquí arriba Que igual la quito Pues bueno Mirad Con el trocito de alambre Que he cortado ahora Que me ha sobrado Le voy a meter caña A esta aquí Que es un poquito rebelde Entonces La manera Aquí hay como un muñoncillo No sé si se ve De podar una rama Pues lo voy a meter Entre el otro alambre Y el muñón Y en teoría Debería de quedar ahí Venga Y con esa vuelta Ya tiene que bastar Ahí está ¿Veis? Ahora que le hemos dado Una vueltecita aquí al tronco Ya queda pillado ¿Iría mejor un alambre más largo? Pues sí Pero para lo que yo quiero hacer Que es agacharle La cabeza un poco A la rama Ya me sirve ¿Veis? Ya no está para arriba ¿Vale? Y ya está Y hemos aprovechado Un trocito Que había sobrado De la otra rama Apoyada aquí En el Sobaco ese Que es solo malo Sin pisar el alambre Sin pisar otro alambre Que luego hay otra cosa Que es que Donde hay un alambre Podemos meter uno fino Un poco debajo Y Y que nos lo aguante Pero eso ya es otra historia Si tuviéramos que alambrar Estas ramas así Que son más finitas Y tal Pues sin problema ¿Vale? Voy a hacer una A ver Venga Pillo este alambre Que es el más fino ¿Vale? El de un milímetro Y para estas dos ramas Yo creo que tiene que haber de sobra Entonces Contando un trozo así Y la mitad más Ya os digo que este Si sobra Esto es muy barato Vienen kilómetros ahí Venga Tenemos que alambrar esta rama Y esta de aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nos cruza un alambre por en medio Y vienes aquí con el alambre Y dices Hostia Así lo cruzo Así También Así Por aquí No Lo puedo pasar por aquí Vale Pero si lo hago así Tenéis que intentar Que este alambre ahora Como pasa un alambre por medio ¿Vale? Aquí No sé si se ve Así Tiene que tener la mano Si no, no se ve Como pasa un alambre por medio Si yo ahora pongo un alambre por fuera ¿Vale? Y ese alambre me aprieta para adentro Me van a hacer ahí un bukaque Un sándwich Entre medio de un alambre y otro Y esta rama me la va a marcar Enseguida ¿Vale? Se va Se va a espachurrar ahí Como si nada Entonces tenemos que intentar que el alambre Y no nos la chafe contra la otra Solución Este alambre viene así ¿No? Pues ponemos este alambre con la misma forma ¿Vale? Dices pues este viene así Este también Y Pasamos por debajo ¿Vale? Y ya quedaba aquí Entonces Lo pasamos por aquí Muy suavecito Muy flojo De hecho Hasta con un alambre más fino Ya le habría valido Y este otro Pues nada A seguir al Al otro alambre que había puesto Solo tenemos que seguir las mismas vueltas Hasta que lleguemos a la rama Que queríamos alamblar Que en nuestro caso es esta Venga Y hasta aquí Pam Venga Este finito ¿Vale? Y prácticamente Ya estaría Faltan algunas ramitas por aquí Pero que no creo que ni que haga falta Entonces vamos a colocar Y una vez esté colocado Pues ya veríamos Como Lo que Si nos falta algún alambrito Lo ponemos y ya está Y lo que os decía Para que esta rama ahora No esté fe contra el otro alambre Tenemos que dejarle ahí Una horquilla Un pelín más ancha Que no Que no aprete mucho Bueno Pues venga Vamos a ver como ha quedado Mirad Ahí los tenéis Veis que no soy de De apretar mucho Cosa que antes sí que hacía Porque siempre Oyes que el alambre Tiene que ir bien apretado Y que no puede haber holgura Y tal Y es verdad No tiene que haber holgura Pero Debería de poder pasar Una fina hoja de papel Entre la rama y el alambre ¿Vale? Entonces Si podéis dejar Veis En estas curvas así Que queda un pelín separado Pues no pasa nada ¿Vale? No digáis Hostia Aquí está flojo No, no Eso no está flojo Porque luego además Si hacemos curva hacia ese lado Se nos va a pegar más ¿Vale? Como esa rama ya la he apartado un poco Antes estaba así Y no habría hueco Pero al doblarla para allá Pues de seguida ya se me separa Porque está cortado aquí mismo ¿Vale? Y lo que os decía De apoyar el alambre El alambre fino Lo apoyo en el alambre gordo Nunca al revés Si ponemos el alambre fino Debajo del alambre gordo Nos lo va a clavar A machete ¿Eh? Le va a meter un machetazo Que vais a flipar ¿Vale? Y poco más Lo de los grados Pues ya lo podéis ver Las vueltas larguitas Todo lo que podáis Y ya está ¿Qué más? Sobre todo eso ¿Eh? Cuando ya lleguéis a la zona verde A la zona tierna Muy suave Si queda Pensad que esto va a ser flexible Durante más años Ahora es simplemente Para darle una forma A una primera forma Y más adelante Ya Ya se podrá mover Si hay que corregirlo un poquito Pero Que mejor Que quede un pelín holgado Que no que rompamos la rama Pues nada De momento Hasta aquí queda esta rama Y en otra Seguimos con Con más consejillos Y más truquetes ¿Vale? Más recursos Sobre todo Venga Aquí con la cartulina Tronco Esta rama de aquí ¿Vale? Le he puesto un alambre Para luego poderla juntar ¿Vale? Porque queda más estética Ya hablaremos más adelante De eso Entonces Por la parte de abajo Le he dejado un poquito De holgura ¿Vale? Ahora cuando acabe Os lo enseño Quiero bajar este trozo Porque queda muy Queda un poco hacia arriba Aunque aquí en este plano No lo veis Pero apunta un poco hacia arriba Entonces quiero Bajarlo un poquito ¿Vale? Lo que me deje ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a bajar? Vamos a poner Esto ¿Vale? Que esto es Manguera de acuarios Del aire de los acuarios Para hacer las burbujitas Típicas que veo muchas veces ¿Vale? Entonces Cogemos Un trocito de tubo Y cortamos Medio tubo por un lado Así Yo creo que se verá bien Y medio tubo Por el otro lado ¿Vale? De manera que quede Una abertura Pues como un bocado ¿Vale? Bien ¿No? Vale Y ahora con el alambre Galvanizado este de hierro Porque es tontería Gastar de aluminio Este para no cortar En vez de cortarlo Con las tijeras buenas ¿Vale? Lo corto con las tijeras Estas que tengo De batalla Que tienen ahí Una muesca Para cortar alambre Venga Está cayendo Una tormentica Guapa por aquí cerca Entonces Meto primero Un trozo de tubo Que este no tiene muesca ¿Vale? Y lo pongo Abajo Este va a ir Aquí En este jean Que tiene ahí Yo creo que lo veréis Y este En vez de colgarlo Lo podría coger Del alambre ¿Vale? Podría pasarlo Por debajo del alambre Pero como no quiero Que me marque más El alambre Lo que voy a hacer Es pasarlo por aquí Metemos De un lado Para el agujero Y de otro lado Para el agujero He cortado Como un kilómetro De alambre De más Pero no pasa nada Venga ¿Vale? Esta manguera Es simplemente Para que no nos marque La madera ¿Vale? Porque el alambre Este es muy fino Y enseguida Se clavaría ¿De acuerdo? Entonces ponemos esto Y así no nos marca Venga Y aquí Vamos a ponerle Una vuelta Ya no se va Venga Dame dos o tres vueltas Ya puedo cortar Y cortar Lo que sobra ¿Vale? Entonces para esto Normalmente Van muy bien Más manos Pero como yo estoy aquí solo Y solo seguiré ¿Vale? ¿Veis? Está cogido aquí Y aquí Pillo ahora Trinco el alambre Con los alicates Y en el mismo sentido Que he girado Estiro para arriba Y lo giro Venga Y le voy dando vueltas Lo suyo Es bajar la rama Con la mano Y aguantando un poquito Le damos las vueltas Hasta que toque la rama ¿Vale? Venga Vuelvo Abajo Y vueltas Otra vez Abajo Y vueltas ¿Vale? Venga Que lo enseño de cerca Y ahora ya cuando Ahora Con las dos manos Bien y bien colocado Lo acabaré de tensar Mirad como queda Pues venga Lo primero que tenemos que vigilar Que el yin Sea un yin duro Que aguante Uff La que me va a caer Va a ser floja Que no sea un palito pequeñito Porque entonces Se va al traste ¿Vale? Y venga Mirad Va el alambre hasta ahí ¿Veis? Ahí sale por el agujero Y ahí lo retorcemos a gusto ¿Por qué así? Porque si lo hacemos Por aquí en medio El retorcido Se retuerce el alambre Sobre sí mismo Se nos hace un caracol Y haciéndolo así No hace el caracol ¿Vale? Así va mejor Y no se nos enrolla Es más difícil partirlo Si hacemos el caracol Se tuerce más de la cuenta Y de seguida parte ¿Vale? Así que nada Voy a darle un apretón Fijaos que la rama Ahí Ya tiene como un gesto De haberse separado En su día un poco No sé si se apreciará Si enfoca Pero bueno Tienes como una pequeña rajita Entonces tengo que ir con cuidado A ver Tenía que alambrar esta rama De aquí ¿Vale? Fijaos que ya tenía Una marca de alambre Y aquí De cuando se formó También que se me clavó Bastante Pero bueno De momento no queda bonita Pero No va a ser problema Entonces Para alambrar esta rama Está sola Y para no dar la vuelta A todo el tronco Ni atarla con otra rama Tenía aquí un yin Le he dado aquí Una vueltecita al yin Y Y para adentro ¿Vale? Lo mismo Para esta otra rama Que tengo aquí arriba Que la quería bajar un poquitín ¿Veis? Esta que está aquí Porque estaba para arriba del todo Y Le he puesto el alambre También Aquí Al yin Lo mismo Con una vueltecita Y ala Arreglado ¿Vale? Y ahora El detalle Para alambrar estas dos Esta que tengo aquí Y esta que tengo aquí He pasado un alambre Por debajo Le he dado una vuelta Para un lado Otra vuelta Para el otro ¿Vale? Y ahora mirad Al venir aquí ¿Vale? Esta rama Me pilla para abajo Y está prácticamente colocada No la tendría ni que mover Pero esta me sale muy arriba Entonces Con el alambre este Lo que voy a hacer es alambrar Esta que me va para arriba Podría cortar Y poner otro alambre Y alambrar las dos Pero es tontería Y mucha más faena Mucho más alambre ¿Vale? Entonces con este trocito Lo que voy a hacer Es alambrar la de arriba Pero ¿Qué pasa? Que si sigo la línea Me vengo aquí Y de aquí Tendría que pasar A esta rama de aquí ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que voy a chafar ahí Las dos ramas ¿Vale? Entonces En vez de pasarlo por ahí Ya lo pasáis por encima ¿Vale? Por medio ¿Eh? No lo paséis por detrás Y luego paséis Si pasamos aquí Ya estamos tocando La rama de abajo Y luego saltamos a la otra Lo que haremos es Chafarlas ¿Vale? Se clavará Y en cuanto crezca Lo más mínimo Se nos clava Al momento ¿Vale? Solución Pues la pasamos Directamente a esa ¿Qué hojas más larguitas Tienes aquí ya? Venga Aquí Y ahora sí que ya Podremos doblar la rama Y ponerla A la misma altura Que la otra ¿Vale? Ahí Le he bajado Para que lo veáis Pero le he bajado demasiado Pero bueno Ahí queda la cosa ¿De acuerdo? Venga Bueno Vamos con esta rama De aquí Ya la he alambrado Las dos ¿Vale? Lo mismo Para juntarlas Y ahora me encuentro Que esta de aquí No está muy mal Pero esta de aquí Tira muy arriba Entonces Voy a alambrar las dos Y así las muevo Lo que me haga falta ¿Vale? Entonces vamos a pasar Un alambre de esta rama A esta de aquí Como aquí tiene que dar Un par de vueltas Pues tiene que ser Un pelín más largo En principio Venga Yo creo Con un trocito así Ya me he pasado Seguro Venga Ponemos por aquí Para ver por donde va Ponemos el alambre Al lado del que ya tenemos ¿Veis? Y así no hay fallo Ni duda ¿Vale? Aquí le vamos a dar una vuelta Vale Este ya se aguanta solo Dando esta vuelta Y ahora ya puedo trabajar Esta rama más a gusto Y más cómodo Si no se me lleva el viento ¿Vale? Que siempre que hago algo Tiene que salir alguna Venga Este piquito que queda aquí Si que lo vamos a quitar Y ahora esta de aquí Esta tiene que pasar Por aquí Un poco Que si no me pisa el alambre Bueno Por aquí Y venga Y aquí lo mismo Me voy a ir A la de la derecha O sea La de mi derecha Si vosotros también Que me la pisa menos Venga Es un poco gordo el alambre Pero es que la otra era Para la otra rama va un poco justo Y para esta Se pasa Venga Perfecto Venga Ahí queda Vale Esta curva aquí Es poco ortodoxa Pero me viene mejor así ¿Vale? Para no chafar alambre Para no pasar uno por encima del otro ¿De acuerdo? Es que si no Si metemos un alambre encima del otro El que está debajo Se clava un montón Tengo aquí Ya está todo esto alambrado ¿Vale? Ya prácticamente está todo Tengo aquí Esta rama ¿Vale? Que es muy finita Este es el alambre más fino ¿Vale? Y bueno No haría falta alambrarla Pero sí Quiero dar el gusto De colocarlo un poco En su sitio Porque es larga Y quiero ver como queda Entonces Si queremos poner un alambre finito Y no queremos Meter otro alambre Por aquí Por el tronco Darle una vuelta Y tal Pues mirar En este caso Justo Aquí A ver ¿Veis aquí que hay un hueco? En el sobaco Que pasa el alambre perfectamente ¿No? Pues lo que voy a hacer Es Pasarlo un poquito ¿Veis? Y esto ya Me va a aguantar perfectamente ¿Vale? Para darle aquí una vuelta Aquí Ahora lo pondré bien Pero esto para que lo veáis Le doy aquí unas vueltecitas Y ya tengo la rama alambrada ¿Vale? Venga Voy a ponerlo un poco mejor Y os la enseño Venga Pues ya está alambrada Ya veis que es muy flojita Porque esta rama va a engordar Y si la apretamos Se marca seguro ¿Vale? Ya pasa por ahí Y simplemente ¿Veis? Se aguanta ahí arriba Y el mismo alambre Lo aguanta Y diréis O sea Gonzalo Pero estás pasando Un alambre fino Por debajo del gordo ¿No se te va a clavar? Pues no No se va a clavar Porque hay hueco ahí O sea Hay un espacio Que no se va a rellenar Así como así O sea Eso no hace ninguna fuerza ahí Simplemente Te aguanta el alambre en el sitio ¿Vale? Para poder mover esa rama Y que no se mueva ¿Vale? Pero Si lo dejásemos Sin meter Al mover esta rama Bailaría De ahí ¿Vale? Haría flan O sea Seguiría para hablar Para el otro Metiéndola ahí en medio Pues queda pillada Y ya no se nos baja ¿Vale? Pero no tiene por qué marcar nada Porque no hace ninguna fuerza En el trozo ese ¿De acuerdo? Además Es muy finito Pues venga La rama esta del tensor Como podéis ver Aún sale algo hacia arriba ¿Vale? Entonces Está aquí el alambre ¿Veis? Con su plástico Baja por aquí Y está aquí cogido Al jean este de aquí Aquí arriba ya no puedo apretar más Porque las vueltas Me romperían el alambre ¿Vale? ¿Qué hago? Pues como la quiero bajar Un pelín más Voy a meter Este palito Aquí en medio del alambre ¿Vale? Aquí me sería un poco largo Porque me va a tocar con el tronco? Entonces lo tengo que cortar un pelín más No me gusta cortarlos mucho Porque luego No van bien para hacer fuerza Pero si lo pones muy 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 largo Te molesta para girarlo Aunque se puede ir moviendo un poco Pero bueno Venga Vamos a darle unas vueltas Aquí Aquí Venga Cada vez que le demos una vuelta Lo que hacemos es tensar más el alambre ¿Vale? Entonces Para no romper el alambre Ni hacer ninguna Que tiene números O sea esto en cualquier momento Te puede hacer un crack Sobre todo de De arriba De donde lo hemos Estado girando Y te lo parte ¿Vale? ¿Vale? Con este trocito de alambre aquí Pues Iríamos girando Siempre en el mismo sentido Y cada vuelta Lo va a apretar un poco Venga Entonces yo ahora ya lo voy a dejar así ¿Vale? Le voy a dejar aquí el alambre así puesto Y cuando quiera De aquí a una semana Le doy otra vuelta De aquí a otra semana A otra vuelta Y poco a poco Me lo va a ir bajando ¿Vale? Hasta que lo rompa Y tenga que volver a ponerlo Lo suyo sería Con un jack o algo Hacer fuerza Yo he probado con una eva ¿Vale? ¿Qué diréis? ¿Y qué es una eva? Mi mujer Pero Digamos que tiene Poca pericia Y poca fuerza Pero bueno La queremos igual Total Que no Que no podía No podía girar más O sea Imaginaos si va duro ya Que le cuesta Porque esto Esta rama es como un dedo De gorda Y cuesta de mover ¿Vale? Y yo estaba haciendo fuerza Para abajo Pero claro Tampoco me puedo flipar Porque la rajo Y ya no era capaz De darle más vueltas Aquí al alambre Así que lo hacemos así Y esto es otro recurso Muy usado Muy típico Y que os va a venir Muy bien ¿Vale? El alambre Si veis que molesta Que no gira Lo cogeis y lo dobláis Por la mitad Como una U O algo Así un poco doblado Y ya está Como un boomerang Y lo podemos seguir girando Igual ¿Vale? Solo que se hará más cortito Y lo agarraremos mejor ¿Vale? Venga Lo dejo ahí Y mirad Otro último consejillo Si queréis ver Cómo queda A la hora de alambrar Si os molesta Para alambrar Las ramas de abajo Lo que hay que hacer Es coger un alambre Un alambrito fino Y meterle aquí Una alambrada así ¡Pam! Y ya no nos molesta tanto Pillamos un alambrito fino Agarramos las ramas De manera que no nos molesten ¿Vale? A ver Y le damos una vueltecita Por ahí Donde sea ¡Pam! ¿Vale? Y al menos Ahora lo he hecho muy rápido ¿Eh? Pero El tema es que Abrazarlas de manera Que no nos moleste nada ¿Vale? La duda que os digo Que tengo De si quitarlo O no quitarlo Venga Si queremos ver Cómo queda Y no sabemos Cómo va a quedar Y nos queremos Hacer una idea A ver cómo va a quedar Eso así ¿Qué tal? Cogemos papel de cocina Espera Ahí Venga Aquí Cogemos papel de cocina Dos, tres trozos Y hacemos así Venga Envolvemos de regalo Lo suyo sería ponerle un alambre ¿Vale? Porque si no Se nos va Además se hace aire Pero bueno Tengo aquí uno Reciclado Venga Ahí Ahora Ya nos podemos hacer una idea ¿No? Ideas loco Pues si eso canta ahí Que no veas Bueno Sí Canta Pero el verde Ya lo ves Como queda ¿Vale? Pues mira Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Está por aquí Hostia Pues mira Pues me gusta No me gusta ¿Vale? Es un truco Seguro que ya lo habéis visto Más de una vez Y yo creo que es De los que hay que usar De vez en cuando ¿Vale? Yo ahora me echaré un vistazo aquí Si lo corto ahora mismo Lo veo muy corto Lo veo muy pobre O sea Me faltará Otra ramita Y otra Porque tendría Solo Aquí Una primera rama Aquí otra Para otro lado La segunda Y una tercera Y de la otra manera Pues ya tenía otra más arriba Y le da más profundidad ¿Verdad? Necesita más peso El árbol aquí Para contrarrestar Sobre todo ahora Que tiene las barras estas El día que se las quite Ya veremos Venga Y esto En un tejo Aún Pero en un pino Venga Si fuera un pino De estos Pues imaginaos Ya este con el alambre Simplemente De cerrarlo así Un poco con el alambre Pues ya cambia un montón Otra opción Una bolsita blanca De plástico ¿Vale? Y Talena en la cabeza Es lo mismo ¿Eh? Quien dice Bolsa Quien dice papel Quien dice un trapo Lo que sea Claro esto Si fuera una pared blanca Un fondo blanco Pues cantaría muchísimo menos Pero Para ver el diseño Yo creo que ya nos sirve Un fondo blanco Un fondo blanco Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!